Give it to me like Hola hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy estaré haciendo una bonita manualidad Para la puerta de la entrada de nuestro hogar O para donde usted más prefiera Así es que si es nuevito por aquí O nuevita Lo invito a suscribirse A dejarme ese bonito like Compartirlo, acompáñenme a verlo Materiales Una brochita Un cuadro El cual estaré reutilizando Ya que he hecho Unas manualidades aquí Pintura blanca O el color que usted prefiera La palabra welcome Que quiere decir bienvenidos Soga o yute Una tijera Hojitas verdes Una flor de primavera Una flor de primavera Y la maquinita de silicona Tijera Bueno, ka Karen Música Leangle Chicos Llam Comprate Tijera Sí Y this Tijera Audio Diju Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.